Vamos a dar paso a la siguiente llamada, pero antes yo creo que tenemos alguna explicación. Vamos a escucharla, importante, y creo que debemos de atender las explicaciones de quienes saben más sobre cómo afecta la subida del IVA a nuestros bolsillos. Es en este caso Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, que además lo explica fenomenalmente bien. ¿Qué va a pasar con la subida del IVA? Pues que van a subir todos los productos básicos. Todos los productos básicos. Todos, la luz, el teléfono, el gas, todo lo que compramos en el supermercado, absolutamente todo va a subir el 12%. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que se va a crear más paro, más recesión y más desmoralización en la sociedad española, que es un disparate. Que no nos cuenten que sirve para pagar las atenciones sociales porque no es verdad, queridos amigos. Que no nos lo digan porque sabemos lo que pagan las comunidades autónomas, que es la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte, y lo que pagan las cotizaciones a la Seguridad Social, que son las pensiones y las prestaciones de desempleo. Que no nos digan que la subida del IVA va a servir para favorecer a los más desfavorecidos. Porque el IVA lo pagamos todos. Y a los parados, a los pensionistas, a los mileuristas y a los que menos tienen, esta subida les añade una dificultad más para sus economías, que ya son muy débiles y llenas de dificultades. Como han dicho ya muchos comerciantes, pequeños, medianos, autónomos, lo han dicho ya, esta subida del IVA no la van a poder repercutir en los precios porque la gente no compraría nada. Y lo que va a pasar es que se van a arruinar sus negocios, van a tener que cerrar y se va a crear más paro. Por lo tanto, ¡no más IVA! ¡No más IVA! ¡No más IVA! Y mirad... ¡No más IVA! ¡No más IVA! ¡Qué bien lo explica doña Esperanza Aguirre! ¿Cómo afecta la subida del IVA? ¿Nos podíamos poner a corearlo? Luego escucharemos a Mariano Rajoy, presidente ahora del gobierno, cómo coreaba ¡no más IVA! Era abril de 2010. Dos años justitos. Y nos explicaban lo malo que era la subida del IVA. ¿Y ahora por dónde? Descubrimos, bueno, pues que es bueno. ¿Qué opinan ustedes? Buenas noches. Soy Isabel de Perales. ¿Por qué me castigas poniéndome a Esperanza Aguirre que yo siempre que sale la quito? No, pero habrá visto cómo explicaba, qué bien explica... Eso lo sabemos muy bien, pero es que lo peor que nos ha podido pasar es que estén ellos en el poder.